Buenas noticias. Puedes competir con grandes empresas aun si tu negocio es pequeño, es familiar o apenas estás comenzando. Y te lo explico a continuación. Soy Luis R. Silva, soy asesor de Mercadeo Digital y creador y editor del blog LuisRSilva.com Te invito a que visites mi blog y te unas a mi lista de contactos para que no te pierdas de información sobre Mercadeo Digital Inteligente de Acción y con Resultados. Las grandes empresas pueden llegarle a muchas personas porque tienen el presupuesto para poder promocionarse o poder hacer publicidad en la TV, en la radio, en los periódicos, en las revistas, pueden hacer seminarios, pueden hacer transmisiones en vivo, hasta tienen su propio boletín informativo para sus clientes o clientes potenciales. Nosotros, como dueños de negocios pequeños, no tenemos el suficiente presupuesto para poderlo invertir en estos medios para llegar masivamente a muchas personas. Pero la buena noticia es que no podremos promocionarnos en la TV, pero sí tenemos a YouTube. No podremos anunciar en la radio, pero podemos crear nuestro podcast. No podremos pagarle a una revista o a un periódico, pero sí tenemos a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Pinterest. Tal vez no tengamos el presupuesto de crear seminarios presenciales para atraer a clientes potenciales, pero sí podemos hacer webinars. No podremos hacer una transmisión en vivo en la televisión, pero tenemos a Periscope. No podremos tener nuestro boletín informativo con corresponsales, pero sí podemos crear nuestro blog dentro de nuestro sitio web, donde mantenemos informado a nuestra audiencia, a nuestro cliente potencial, a nuestro cliente actual. Y además nos ayuda a facilitar el proceso de ser encontrados por medio de las búsquedas en Google. Y todas estas herramientas que ya tenemos disponibles las podemos obtener a muy, muy bajo costo y además las podemos implementar muy fácilmente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Vamos a ver el plan de acción. Lo primero es quitarnos todas las excusas que tengamos. Que es muy difícil, que yo no sé tecnología, que soy muy joven, que soy muy viejo, que el internet es malo. Segundo, aprender, capacitarte, formarte. Aprender cómo utilizar el internet para promocionar tu negocio, atraer clientes, aumentar ventas. Y en este caso te doy la opción que visites mi sitio web, luisrsilva.com. Vas a encontrar muchos recursos gratis y también entrenamientos más avanzados. Y tercero, tomar acción. No basta con quitarnos las excusas, aprender y quedarnos con los brazos cruzados. Necesitamos tomar acción para poder ver los resultados que queremos. ¿Y cuáles son esos resultados? Más clientes, más ventas, más ganancias. Si te ayudó y te gustó la información de este video, no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas de los próximos videos. También puedes compartirlo con alguien que también le pueda ayudar. Solo tienes que enviarle el enlace hacia esta página. Y también puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos, tus colegas, tus conocidos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. 3, 2, 1. 3. Listo. Va. Va. 3, 2, 1. Soy Luis R. Silva. Soy es... 3, 2, 1. Soy Luis R. Silva. Soy asesor y... 3, 2, 1. Gracias.